Dime si es verdad Solo dime si es verdad Dime si es verdad Dime si es verdad Que me aguarda ahí fuera Y dará de mi alma ese día en que yo muera Dime si es verdad Que su amor me espera Y estará conmigo siempre vaya donde quiera Dime si al final de una vida entera Los sueños se funden igual que la sencera Su calor me hará brotar como en primavera Dime si el amor lo lleva más a la sierra Uniendo del dolor Querría cruzar el mundo en busca de algo mejor Donde lágrimas no se mezclarán con sudor Ahogando mi esperanza en un amargo sabor Y dime que me ayudará a llegar Cuando se acabe el tiempo y no conozca el lugar Solo cerraré los ojos y podré soñar Con dejarlo todo atrás para volver a empezar Dime si es verdad Que me aguarda ahí fuera Y dará de mi alma ese día en que yo muera Dime si es verdad Que su amor me espera Y estará conmigo siempre vaya donde quiera Dime si al final de una vida entera Los sueños se funden igual que la sencera Y su calor me hará brotar como en primavera Dime si el amor lo lleva más a la sierra Escucha a muchos gritar una sangre En busca del son que pare la guerra y el hambre Ricos y pobres no son parte del mismo encambre Separar sus vidas, espinas de alambre Hipócritas dictan leyes Arriba en su economía se creen reyes No dejarán que sus intereses meyes Cosechando lo que agarraron tus huelles Dime si es verdad Que me aguarda ahí fuera Y dará de mi alma ese día en que yo muera Dime si es verdad Que su amor me espera Y estará conmigo siempre vaya donde quiera Dime si al final De una vida entera Los sueños se funden igual que la sencera Y su calor me hará brotar como en primavera Dime si el amor lo lleva más a la sierra Dime por qué empiezo Y cómo termino Si puedo cambiarlo ya está escrito en mi destino Dicen que su luz Embriaga como el vino Y guiará mis pasos cuando oscuro esté el camino Más fuego para fundir el hielo De corazones con negro velo Todos tenemos el mismo anhelo Ajaré el vuelo con un guantilador Dime si es verdad Que me aguarda ahí fuera Y dará de mi alma ese día en que yo muera Dime si es verdad Que su amor me espera Y estará conmigo siempre vaya donde quiera Dime si al final Dime si al final De una vida entera Los sueños se funden igual que la sencera Y su calor me hará brotar como en primavera Dime si el amor lo lleva más a la sierra Dime si es verdad Por eso de qué sirve entrar en una nueva era Con hombres pensando solamente en su cartera Si en cualquier lugar Del azul es verdad Gente es con el cielo por techo Y qué mala será Dime si es verdad Dime si es verdad Solo dime si es verdad Dime si es verdad Dime si es verdad Que me aguarda ahí fuera Y cuidará de mi alma ese día en que yo muera Dime si al final De una vida entera De una vida entera Los sueños se funden igual que la sencera Dime si es verdad Dime si es verdad Dime si es verdad Que me aguarda ahí fuera Y cuidará de mi alma ese día en que yo muera Dime si es verdad Y cuidará de mi alma ese día en que yo muera Y cuidará de mi alma ese día en que yo muera